Bienvenido. La noticia gorda de la semana es que el solsticio ya está aquí. Mira mi vídeo sobre el tema que dejo enlazado aquí arriba a la derecha. Esta semana nos desvelan dos emblemas únicos que podemos obtener para demostrar que estuvimos presentes en el crisol cuando había armas muy... Uno será para el señor de los lobos. La semana que viene con la actualización 2.5.2 esta escopeta recibirá un nerfeo y para aquellos jugadores que jugaron a señores de hierro y completaron una partida del 18 de junio al 25 de junio o del 23 de julio al 30 de julio recibirán un triunfo único y este emblema. Además, si sufriste la lente de Prometeo del 8 al 10 de diciembre de 2017 y completaste una partida de crisol, recibirás este otro. Antes de pasar a los errores, Bungie nos recuerda que aunque esta semana haya doble valor, eso no implica que los tributos de sala de tributos relacionados con valor vayan el doble de rápido. Se anuncia la actualización 2.5.2 que entre otras cosas traerá... Cambios en señor de los lobos. Reducirán la cantidad de munición que el modificador de armadura saqueador de escopetas puede dar al estar activo el rasgo suelta a los lobos. Reducirán su alcance efectivo, siendo más notoria esta reducción al estar el rasgo suelta a los lobos activo. En la sala de tributos cambiarán el requisito que requiere una armadura completa de leviatán para los tributos el bribón de uniforme, de gambito, y el gladiador del emperador, crisol. Como prometieron, en los señores de hierro también van a hacer cambios. Por ejemplo, uno de esos cambios afecta a este paso de aventura y van a reducir la cantidad de bajas por granadas necesarias en un 50% y las bajas con granadas de los compañeros contarán más. Y justo en el siguiente paso, reducirán en un 25% las bajas necesarias de espada y contarán más las bajas de los compañeros. En la casa de las fieras, al completar el heroico por primera vez, nos darán una espada sí o sí. En las siguientes partidas heroicas, la probabilidad de que nos toque otra espada será de un 25%. Y para acabar, solucionarán un problema en el que los contratos no son notificados al ser completados, lo que a veces también influía en partidas de crisol. Relacionado con la actualización, la invisibilidad de los jugadores en crisol y lo de quedarse atascado en la pantalla de carga de los asaltos que está pasando estos días también se solucionará. Bueno, ¿y cuándo toca la actualización? El 30 de julio. A las 6 de la tarde, hora española, empezará el mantenimiento y los servicios de la aplicación de Destiny se cerrarán. A las 7 menos cuarto, los servidores se cerrarán y echarán a los jugadores a la pantalla de título. A las 7, Destiny 2 estará de vuelta y la actualización se podrá empezar a descargar. El mantenimiento continuará. A las 8 acabará el mantenimiento y todo volverá a la normalidad. Si el día de la actualización tenéis problemas en consola y no empieza la descarga de forma automática, abajo os dejo dos enlaces para saber cómo hacerlo de forma manual. Y esto es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final y espero que tengáis un buen fin de semana. Gracias a todos por el apoyo que me estáis dando. Hasta otra.